¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Saben? Esta última semana noté que varios de mis amigos han estado hablando sobre ciertos rumores acerca del queridísimo Mr. Beast. Esto terminó por llamar mi atención así que decidí indagar al respecto, y me encontré con que padece una enfermedad incurable, lo cual no me llevó mucho tiempo para serles sincero. Tampoco es que invertí horas de mi tiempo para, entre comillas, descubrir que tiene esta enfermedad. Pero me parece necesario hacer este video para aclarar algunas dudas porque veo mucha gente preocupándose en exceso, lo cual no está bueno realmente. Incluso yo antes de informarme estaba pensando que se iba a morir o algo parecido, así que imagínense cómo estarán algunos de sus fanáticos, ¿no? Así que aclarando que este video no busca ofender a nadie ni faltará el respeto a Mr. Beast, me parece que estamos listos para comenzar. Pero antes les quiero pedir si pueden suscribirse, es solo un click y pueden ayudar bastante al canal. Conocido en internet como Mr. Beast, aunque su nombre real es Jimmy Donaldson, se convirtió en el último tiempo en toda una sensación de internet a través de su canal de YouTube, el cual a día de hoy cuenta con la enorme cantidad de casi 86 millones de suscriptores. Su éxito se debe a varios factores, y aunque la razón por la que la gran mayoría lo conoció es por regalar cantidades gigantescas de dinero, hay que tener en cuenta que no cualquiera podría llegar al nivel de aceptación que tiene Mr. Beast, porque cualquiera puede ir y regalar dinero y al principio muy probablemente llamaría la atención de cualquiera. Pero si esa persona no tiene algo de carisma o se notase que sus intenciones no son ayudar al resto, al poco tiempo el público que consiguió la abandonaría. Por supuesto que puede nuevamente llamar la atención de muchas otras personas, pero a lo que busco referirme es que no llegaría a ser tan querido como lo es Mr. Beast. Todo creador de contenido tiene haters, incluso el mismo, que ya me dirás vos que podés criticarle destructivamente a alguien que solo regala dinero. Pero si hablamos de niveles de aceptación, cariño y buen recibimiento, Mr. Beast está en lo más alto del podio y bien merecido lo tiene. Es un filántropo que transmite humildad cuando lo ves, recuerden que humildad no es sinónimo de pobreza. El simple hecho de hacer click en uno de sus videos te hace sentir parte de algo bueno, a pesar de que no, no estás haciendo algo bueno, simplemente te estás entreteniendo. Pero lo que genera esto es que sus ganancias están destinadas a la ayuda social o a la caridad, si así lo quieren ver. ¿Quién no le tomó cariño a Mr. Beast en este último tiempo? Para ser honesto, no soy de consumir su contenido, de hecho el primer video que vi de este hombre fue por un amigo. La verdad me cayó bien a la primera, cosa que no supondría sorpresa ya que estamos hablando de una persona que intenta hacer feliz a los demás a través del dinero. Pero si se lo preguntan, no soy de consumir este tipo de contenido porque nunca me agradó la gente que se graba haciendo caridad solo para poder presumir, o gente que lucra con la caridad. Y antes que me insulten, no es una crítica hacia su persona o hacia su contenido, ya que él no entra en esta breve definición porque lo que él hace es más bien una suerte de cadena que se retroalimenta. Según sus propias palabras, invierte prácticamente todos sus ingresos en generar más contenido. Si gano 3 o 4 millones de dólares al mes, lo gasto todo en los videos del próximo mes, contó en una entrevista. En la misma le preguntaron si ya es billonario, a lo que respondió que está muy lejos de serlo, ya que todo lo que gana lo invierte en producir nuevos videos. Por lo cual, si hablamos de efectivo o dinero real, probablemente sea una de las personas más pobres, fue lo que expresó en la entrevista. De todas formas, esto no debería preocuparnos. Es decir, siendo realistas, Jimmy está muy lejos de pasar hambre o algo parecido. Con el tráfico de visitas que maneja, no tengan dudas de que miles de empresas lo contactan posiblemente todos los días para patrocinar sus videos. Y se imaginarán lo costoso que es para estas que MrBeast los mencione en algún video. Con esto, no busco desprestigiarlo ni nada de ese estilo, sino simplemente calmar las aguas, ya que esa frase que dijo se podría malinterpretar por algunas personas. Pero ahora pasemos al posible motivo por el cual hiciste click en este video. ¿Qué enfermedad padece MrBeast y es tan grave como muchos dicen? ¿Te dijiste que tienes un poco de facturas de hospital y que necesitas un auto? Aquí tienes un cheque por 10 mil dólares para comprar lo que necesitas. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿Hablas en serio? No puede ser, me voy a importar. No puedo creerlo. ¡Miren esto! ¡Increíble! No puedo creer esto, nadie me ha ayudado tanto en mi vida. ¿Mira detrás de ti? No, quítate de en medio. Tengo mucho dinero que regalar antes de morir. Por favor, déjame vivir. Como dije al principio, estuve un rato indagando y me encontré con que padece una enfermedad incurable. Ahora, esto no quiere decir que sea mortal mientras que tomes las precauciones y siga lo que los médicos te indiquen. La enfermedad que tiene MrBeast es conocida como la enfermedad de Crohn. Se trata de un mal donde el sistema inmunitario ataca por error a las células sanas del cuerpo. Si bien no se sabe con exactitud la causa de esta, los expertos creen que las bacterias en el tubo digestivo pueden desencadenar de manera equivocada una reacción del sistema inmunitario. Esto acarrea varios problemas de salud para quien la padece y pueden ser más o menos graves dependiendo de la persona, aunque por lo general tienen los mismos síntomas. Hablando claro, la enfermedad de Crohn puede causar complicaciones mortales, pero el riesgo de desarrollar estos problemas es muy bajo. Pero, ¿quién mejor para contárselos que una persona que tiene esta enfermedad? I'm telling you my story with Crohn's. I got it in 9th grade and I was going to the bathroom like 7 times a day. I had unbelievable pain every time. Threw up like every other day and I lost 30 pounds. Spent an entire summer laying in my bed. Tons of fatigue, bunch of problems, yada yada yada. Give me your sympathy. And then I got on Remicade and I'm still on Remicade right now. I'm in remission. I get Remicade every 5 weeks and I take pills every Saturday. I'm on a really, really strict diet and I feel normal. I actually feel kind of good right now. So, yeah, it's mostly because of my diet. I have, I mean, beyond strict diet. But it's just because I like to feel normal. The only thing I drink is water and I eat the same thing every day. But if that, you know, if that's what makes me feel normal, then I'll do it for the rest of my life. This video was released on April 4th of 2015. In it, Jimin took the time to tell us how it feels to live with the disease and how it can be able to be able to handle it. It tells us that in that moment, with the medications and the diet so strict, it felt normal. Pero normal en el sentido de que al tomar los medicamentos y seguir esa dieta tan repetitiva y estricta, de esta manera no sentía ningún tipo de molestia. A pesar de que debía comer lo mismo todos los días y la única bebida que podía permitirse consumir era el agua. Al saber esto, me preocupa su estado luego de haber hecho estos videos donde consume alimentos raros y en grandes cantidades. Pero como sabemos, él es consciente de que eso le podía haber hecho muy mal a la salud. Ese mismo año, pero unos meses después, subió una actualización de ese video ya que contaba con muchos más suscriptores y quería informarle sobre su enfermedad a estas nuevas personas. Comentó prácticamente lo mismo, pero agregó que le gustaría ingerir otros alimentos como la gente, entre comillas, normal. Ir a un restaurante de comida rápida o comer algún tipo de cereal. Pero no puede permitirse eso ya que le causaría muchos problemas y dolores. Manifiesta que cada 5 semanas asistía al médico para que le administrara medicamentos durante 4 horas para tratar su enfermedad. Además, como había mencionado en el primer video, nos cuenta que el medicamento que más estuvo tomando ese último tiempo es el Remicade. Un antiinflamatorio que se utiliza cuando los otros medicamentos no surten efecto. Hace casi 3 años, en marzo de 2019, le hicieron una entrevista donde, entre otros temas, el entrevistador pregunta sobre la enfermedad de Jimmy de manera respetuosa considerando que puede ser un tema sensible. Él accedió amablemente a charlar sobre ella diciendo que hasta podría ser inspirador para quien lo esté mirando y tenga la misma enfermedad. Jimmy expresa que no está del todo informado sobre la enfermedad y que lo único que sabe es que debe cuidarse, aunque le gustaría educarse al respecto. Por mi parte, puedo nombrarles los síntomas más comunes que obviamente saqué de internet. Una persona con esta enfermedad puede sentir desde un fuerte dolor abdominal a una fiebre un tanto severa. Puede experimentar además mucha falta de energía y pérdida del apetito, sumado con ganas de ir al baño constantemente. Ahora sabemos que la vida de MrBeats lamentablemente es muy limitada en varios aspectos. Si le vemos el lado bueno, por así decirlo, tiene la posibilidad de seguir viviendo sin sentir ningún tipo de dolor, mientras obviamente sigue un régimen alimenticio y tome sus medicamentos. Que hay que tener mucha fuerza de voluntad para sobrellevar algo así. Piensen que ni siquiera se puede juntar a comer algo normal con sus amigos como la mayoría de nosotros. Sinceramente no sé si podría privarme de todos los alimentos y bebidas que consumo a día de hoy para seguir viviendo. Ni siquiera sé si me alcanzaría el dinero para esto. No olvidemos que el tratamiento que la enfermedad conlleva es muy costoso, hecho del cual Jimmy era consciente desde hace mucho tiempo. Health care, anything medical related, it's always really overpriced. So I'm actually going to have to get a job with a big corporation or anything with good medical insurance because I'm not going to be able to pay for this on my own. That's something that a lot of people that I should have mentioned earlier, with Crohn's have to struggle with is the medical expenses. It's really, really, really expensive. And if you don't have good medical insurance, I have no idea how you'd be able to afford it. I'm definitely going to have to get a job based on their medical insurance just so I can pay for it. Él no proviene de una familia adinerada, por lo cual sabía que debía encontrar una salida que le genere el suficiente dinero para seguir con su tratamiento y su dieta, o de lo contrario sería aún más complicado lidiar con la enfermedad, por no decir imposible. Esto supondría algo desalentador para cualquier persona. Saber desde pequeño que padeces una enfermedad sin cura y que muy probablemente en algún momento tendrás que someterte a una o más cirugías. Pero miren, encontró la forma de generar millones de dólares por mes y además ayudar a otras personas. Todo un chat y un ejemplo a seguir, sinceramente. Pero sin más que decir, gracias por ver hasta el final. Les mando un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos en un próximo video.